Y en otros temas, octubre es el mes de la concientización de la violencia doméstica. Aquí en el Valle de Cochela hay una organización que trabaja muy fuerte para luchar contra esta problemática en la comunidad hispana. Vámonos con Marco Revuelta que nos acompaña en vivo al otro lado del estudio con todos los detalles. Marco, buenas tardes. Elena, muy buenas tardes. Estadísticas nacionales indican que cada minuto en el país por lo menos 20 personas son abusadas por sus parejas. El mes de octubre también es un tiempo para darle voz a las víctimas de este problema. Elvira Herrera no esconde su pasado y comparte lo que vivió una noche en el 2010. Aquí pues en mis manos tengo el vestido que traía esa noche que mi esposo me tenía secuestrada. Elvira nos cuenta que estuvo casada por 16 años. Nunca pensó que su pareja llegaría al punto de atacarla físicamente. Pasé por violaciones, torturas y a un balazo que en el hospital pues me declararon muerta. Su agresor se encuentra en prisión. Hoy preserva las imágenes de evidencia para alertar a otros sobre los peligros de la violencia doméstica. Parte de la tortura fue que me arrancó uña por uña y los oficiales pudieron recuperar nomás estas. Según los centros de control y prevención de enfermedades, más de una en cuatro mujeres y uno en diez hombres han sido víctimas de la problemática. Piensa que nomás porque te avientan o te dan con la mano es violencia doméstica. No, tenemos que tener en mente también que es emocional, financiero, sexual. Hay diferentes modos, ¿verdad? Con dibujos y palabras, Elvira con sus compañeras de líderes campesinas están alzando el mensaje que hay que detener la violencia doméstica y que hay ayuda para las víctimas. Estos mandelitos aquí que hicieron las jóvenes, este dice mi amor por ti es tan hermoso y tan real. Manuela Ramírez señala que la idea también es llegar a los jóvenes para prevenir la conducta. ¿Cuáles son los signos de una relación tóxica, de una relación no muy saludable? Figuras indican que cada año más de 10 millones de personas se convierten en víctimas de abuso físico doméstico. Elvira dice que muchos suelen vivir en silencio y es por eso que ella se dedica a ayudar a víctimas a tomar el primer paso para salir del ciclo de la violencia. Y por eso yo mi consejo es de que hablen y no se esperen al segundo golpe porque puede ser que el segundo golpe no te vas a levantar. Elvira compartió su historia para inspirar a otros a buscar ayuda. Si le gustaría comunicarse con ella puede llamar al 760-953-6167. En vivo en el estudio Marco Revuelta Noticias, Telemundo 15. Una gran la ola que ya realiza Marco. Gracias por esta información.